Muy buenos días, este lunes 2 de enero le tengo información importante. Yo soy Ana Guerra y este es Noticias Univisión Tampa Bay. En lo que respecta al tema de la delincuencia, le cuento que las autoridades de la Bahía de Tampa han reportado que durante el año pasado aumentó de manera significativa el número de autos que fueron vandalizados y por eso hablamos con un experto en seguridad para conocer qué puede hacer para proteger sus bienes de estos delincuentes. Mantener el vehículo fuera o libre de cualquier pertenencia adentro que pueda llamar la atención. Segundo, si se puede estacionar el vehículo en lugares seguros, ya sea en su casa, si puede utilizar una cochera o un lugar que esté cercado. Por último, si se puede estacionar en un lugar que esté alumbrado, con luz en sol de la noche y quizás con cámaras de seguridad. Si usted es víctima de este tipo de robo, el sargento Uribe ofrece algunas recomendaciones para detener a los responsables rápidamente. No porque usted piense que no se puede hacer nada por su caso, no lo reporte, porque nosotros nos basamos mucho a las llamadas del público. Trate de hacer una nota detalladamente usted de los artículos que le llevaron, marca valor, si tiene recibos. Esto es simplemente para ayudar a hacer el reporte más, darle más credibilidad. Bueno, pues tome en cuenta todos estos consejos y así podrá minimizar el riesgo de que su vehículo sea blanco de estos criminales. Hoy a las 6 de la tarde y 11 de la noche le tengo más información de la Bahía de Tampa. Cuídese mucho y a comenzar este año nuevo con la mejor actitud. Excelente día.